FM La Tribu se dedica a administrar estafas políticas y lo hace junto a Nacional y Rock Radio, con mano, también junto a FM Metro, con mano militante política. Se dedican a ejercer estafas políticas, ahora incluso con Radio UBA y El Rojas. Voy a tratar de explicarlo en pasos muy concretos y con evidencias muy concretas, no solamente públicamente, como les gusta hacer ellos las cosas cuando les conviene, porque la cantidad de cosas que hacen por la espalda no te las cuentan nunca. Y además, ante la justicia, espero mostrar las cosas en ambos estratos sociales, para que quede claro.